Muy buenas, soy la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Antequera, Débora León, y aprovechando las fechas que se aproximan, quisiera desear las felices fiestas y feliz Navidad, no solamente a los ciudadanos y ciudadanas de Antequera, sino muy especialmente también a la prensa que nos ha estado acompañando durante todo este año, los 365 días del año, no solo en la asistencia a los plenos que se han celebrado durante todos estos meses, sino también en nuestras ruedas de prensa que hemos convocado como Grupo Municipal Socialista. Y sobre todo, porque también lo creo importante o interesante, es felicitar también a los compañeros con los que estamos trabajando día a día también aquí, compañeros de la Casa del Ayuntamiento y que nos facilitan mucho nuestra labor y nuestro trabajo. Sí que quisiera desear que este 2015 sea un mejor año para todos los vecinos de Antequera, sobre todo especialmente para aquellos que lo están pasando mal por dificultades económicas. Sí que esperamos, en mi nombre y en nombre del Grupo Municipal Socialista, que sea un año próspero, que traiga algo mejor para todos y, ¿por qué no?, una renovación y cambio político.